Tiempos estrechos debieron quebrar Juana, Delmira, Alfonsina y Mistral ¿Y qué sería de mi canto sin su valentía? ¿Qué sería de estos días sin sus voces? ¿Cuántas mujeres de bocas cocidas se habrán refugiado en sus versos furtidos? ¿Cuántas de ellas habrán descocido mordazas, bolsillos, silencios dolidos? Tiempos de encierro debieron quebrar Donde el latir femenino no tuvo lugar Pioneras maestras de la humanidad Solía abeja fiel a vuestra integridad Agradezco y aplaudo el abierto caudal Que dejaron sus versos jarabe esencial Que hoy lleva mi boca hacia la eternidad Continúa nacer en este siglo desierto Más sed de mujeres que nutran de miel Los vientres del tiempo Donde no había lugar para hechizos del mar Inmensas mujeres en su arte De hilar de espíritu fino Pescan el instante Los vuelcan en sus plumas Y de sus ruecas punzantes Sale Mariposas sabias resonantes Vencedoras del siglo Hoy la siento respirar En mi sangre joven Inquieta y fugaz Sus almas son ecos Cuando les quiero cantar Gracias Telmina Por tu gran humildad Gracias Alfonsina Por legar a tantas mujeres La azul transparencia de tu libertad Gracias Telmina Por tu gran humildad Gracias Alfonsina Por legar a tantas mujeres La azul transparencia de tu libertad La azul transparencia de tu libertad Nada más La azul transparencia de tu libertad